Justo Wilmar, ¿quién hace el asado en tu casa? ¿Yo? ¿Por qué te reí? No te creo, no tenés pinta de asadero. No tengo pinta de asadero. No tenés pinta, tenés más pinta de que come el asado que... Obviamente que como también el asado, pero... Sí, ya sé, pero te gusta más. Alguien tiene que hacer, y si es en mi casa, el único que puedo hacer soy yo, tengo que hacerlo. ¿Y cuál es tu fuerte? ¿Vacío? ¿Qué es? Eh, costillar, ancho, pescado. Ah, pescado, chupín dorado. Hago chupín, pero hago más parrilla. Pero vos solo de venirlo del lugar donde hay mucha pesca. Llevo un cerrito, yo la voy allá, tirame, me metes. Después de gusto, ¿cómo andas? Bien. Tranquilo pa', ¿proyectos que hay? Quería pasarla bien, pero preferí venir acá. Vos me estás matando ya de entrada, qué mores sos juntos, o sea. No, para nada. Pichi, gracias por la invitación. No, sos un grande, vos. No, no, ¿qué es grande? Yo soy más grande. Grande está vos, pero para eso está vos. Extrañaba la cancha estar ahí, jugando. Sí y no. ¿Eh? Sí y no. ¿Cómo eso es? Porque yo jugué hasta los 41 años casi. Caradura. Y sí, y todos los caraduras que siguen jugando, espero que cuando se sienta de acá le diga lo mismo. ¿Qué es lo caradura? Yo le arquero jugué mucho tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, no, no. Ahora cuando venga Roque, cuando venga Pablo, Cristian, todo eso, espero que le diga lo mismo. La pasada Rambert está diciendo que está citando los caraduras y después dijo que Topo se fue a hacer chapeña y pintura y volvió. Y no le salió tan bien. Y no le salió tan bien. No le salió tan bien. Creo que mejoró un poquito, pero dejó ahí nomás, le falta tener la segunda fase. ¿Y por qué él no? Porque él no, porque yo creo que hice un duelo ya al final de mi carrera. O sea, cuando yo vengo, vuelvo de Colo Colo, vengo a Nacional, estuve a Nacional entrenando. ¿Qué gran de la academia? Estuve entrenando, tratando de recuperar mi rodilla, pero ya no jugaba, no jugué nada ese año. Ya jugué, creo que un partido en reserva, tratando de ahí, entrenaba, 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 pero ya hice el duelo ya de mirando lo que iba a hacer más adelante. O sea, que extraño, obviamente, que cuando me voy a un entrenamiento en la selección, estamos con los muchachos, quiero entrar a la cancha, pero no me da ya el cuerpo. Ya no es lo mismo. La mente quiere, el cuerpo no puede. Sí, y lo otro, que me da mucha nostalgia cuando yo veo un partido que jugamos y esas cosas, me da mucha nostalgia. Y lo vivo otra vez, o sea, vivo ese mismo partido, trato de ver, no sé, 20 minutos de ese partido, no imágenes cortas, sino que ver un tramo de ese partido para sentirme otra vez como que en ese momento. Pero, ¿y qué partido viste? ¿Qué partido, así voy a decir que? ¿Mundial? ¿Viste el Mundial? Bueno, el otro día me tocó ver los ocho o nueve minutos que duré en el Mundial 2006, por ejemplo. No me gustó tanto el final, pero... No, pero estaba bien, ya viste. Pero, y me recordé todo lo que había pensado, todo lo que había vivido en ese momento, porque habíamos jugado toda la eliminatoria, fue dura, fue la primera eliminatoria que a mí me toca jugar todos los partidos. ¿Ahí vos empezaste entonces la selección? ¿Ya entraste ahí a tu? No, no, yo me fui en el 2002. Sí. Con Maldini y estaba Chila y el Mono Tabarelli, éramos los tres. ¿Vos estabas como tercero? Yo estaba como tercero, sí. ¡Ena! ¿Verdad? ¡Qué chiquitito! ¡Ena! Con ese tú peinabas, sí. Ahí tenía el peinado León. El peinado León era, ¿verdad? León Poshí. Así era León Poshí. ¿Vos, cuando tú estabas en sol, o ya estaba ya...? No, yo estaba en libertad cuando me fui al Mundial. Bueno, el partido de ese 2006. No, el 2006 fue... ¿Contra quién fue? Inglaterra. ¡Dirazo! Ahí estaba Bala y eso. No, eh... ¿Cómo es el mismo churro? Beckham. Beckham. Sí. ¿Estaba él ahí? Estaba Beckham. Owen, Michael Owen. Me tocó, estaba bueno, estaba el grandote. Ronnie. Peter Crouch. Ah, Peter Crouch, sí, delantero, feró tipo. Yo de por sí tengo un metro ochenta y poco, estirándome, chicle, ochenta y uno por ahí. Una puntita de barlea, ¿eh? Y Peter Crouch tiene un metro noventa y siete por ahí. O sea, ahí flaco, altísimo. O sea, vos te parás al lado de él y yo le quedaba por acá. Más alto que Rocky y todo, ¿eh? Sí, más alto, mucho más alto. Y era entrar así, saludarle, ya le saludé, lo así. Era el arquero. Imagínate lo que significaba eso. ¿Te sentiste mortero o bala? Me sentí morterito. Me sentí morterito. Y todo eso jugué en contra, me parece, porque a los ocho, nueve minutos ya afuera. No, esa experiencia fue durísima. Me tocó vivir una, un... A ver, lesionarte en un mundial no es fácil. Porque vos te preparaste durante toda tu carrera para llegar a un mundial. Hiciste toda la eliminatoria, lo que me tocó a mí. Hacer toda la eliminatoria dura, difícil, clasificar al mundial. Y estar y jugar cinco minutos. Y te vas fuera. Y después, analizando un poco, después más fríamente, me toca pensar de que a mí me toca jugar, entrar en una cancha en un mundial y que otros jugadores, grandes, estrellas, capaz no tengan la posibilidad de hacerlo. Y yo lo tuve, a pesar de haber terminado cinco minutos después de mi... No, pero igual, ya está, pues. Y después tuve la revancha. Me acuerdo que estaba con Don Julio, entré en el vestuario y yo hablaba. Don Julio Ortiz, no sacó a Don Julio Ortiz. Sí, el utilero de la selección. Y estaba en ese momento, estaba Don Julio, estaba Pelé, creo. Pelé ahí. No sé, y Junior parece que también estaba. No, no sé si... Así se ríe, Pelé, ¿verdad? Sí, sí, se ríe, se ríe. ¿Se ríe? No, pero poco se ríe. Salud a Pelé, el utilero de la selección. Entré así, estaba lesionado, estaba mal, me sentía muy mal. Entré llorando, arrastrado en el piso, no quería saber más nada, me quería mi casa. Estaba en Alemania, en Frankfurt, ¿me acuerdo? Y me dice, tranquilo, vas a tener otra oportunidad, otro mundial, esto, lo otro. Queriendo engancharme un poco al revés para no caerme tanto. Claro. Y le dije, no sé si voy a tener otra oportunidad, pero yo quería jugar esta. Era ese, ¿verdad? Y sí, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Claro, uno no piensa, bueno, cuatro años tranquilo, cuatro años son. Sí, me comí todo ese primer tiempo ahí con él al lado mío, yo en la ducha, tirado en la ducha, con todo, con la ropa, con la... Así como tú saliste. Así como estaba, así me tiré en la ducha. Con el botín, todo. Ahí estaba, y él al lado mío. Un capo, un Julio. Y comprendo que esa es la situación que nosotros vivimos en el fútbol muchas veces. No solamente es una situación que pasó en un momento como en el mundial, sino que en la carrera de un futbolista pasa también. He conocido jugadores que pintaban espectacular, que iban a ser lo mejor. Y por una lesión, por una mala decisión, por una decisión técnica... ¿Qué te he señalado? No, yo, yo jugaba. ¿Qué jugaba? ¡Fútbol, boludo! Bueno, corten todo, muchachos, vamos. El fútbol, yo jugué, bueno, jugar, jugué ya, ¿verdad? Así como vos, seis minutos ya de jugar, ¿verdad? No, pues si no puedo jugar. Yo jugué en el gigante Mario Roca Alonso. En el gigante Mario Roca Alonso. Por venir. El por venir. Bueno, y vos sabés que me fui, el técnico me vio, profesor Patricio Aveiro, y le dijo a mi papá, el muchacho pinta bien. Es que se vaya a pintar bien en la casa, dijo. Me anotó un dibujo. Mira la vuelta al asado. Me anotó un dibujo a mi papá. Anda a pintar el asado. Anda a pintar el asado. Y después tu revancha será. No, después la revancha ya es... Pero la eliminatoria primero. No, pero la eliminatoria... Nosotros pasamos por muchas cosas ahí, porque se nos va en el entrenador. Bueno, Maño se fue. Se fue el Maño, sí. Terminado el Mundial. Y una generación que nos marcó a todos, a nosotros también, los que después tomamos la aposta de la siguiente eliminatoria, también nos marcó. Se fueron los Gamarras, se fueron los Chito Allá. Los grandes. Los grandes que habían comenzado un poco esta etapa de la selección de los cuatro mundiales seguidos en el 98. Entonces ya quedamos un poco los nuevos, medios nuevos más maduros, digamos de alguna manera. Yo creo que hablamos de distintas generaciones y las distintas generaciones tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. No voy a comparar, porque me parece a mí que no es fácil comparar, porque tanto la generación del 98, del 2002, del 2006, o la del 2010, o la anterior, la del 86, o la campeona del 79 con la Copa América, todos tuvieron sus pros y sus contras, sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Y cierto, es porque yo en esa época yo me iba a la cancha, yo me iba a mirar, yo era un espectador más. Y igual cuando te fui a ir a conocer, un espectador más te ven que entrabas a jugar, vos vas a decir, ahora que comenzabas a jugar, me fui, te saqué churro con... Salud. Salud, salud. Salud, vos que estás tomando agüita. Vos cuídate. Yo me cuido. Sí, sí. Vos también. Sí, yo también. ¿Te cuidas? ¿Cómo? No, me gusta el vino. ¿Cómo vino? ¿Quieres vino? No, 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 no. No, 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 no. No, no quiero vino. No, vas a tener con problemas. Vos tú ponés, llegan la barrera. Llegan la barrera, bajan tu vídeo. Eh, justo. Adelante. A ver. Gracias, audiencia. No, nunca, nunca, ¿verdad? No, 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 no me pasó. No, pero te pasó que te agarraron la barrera y te vieron. Sí. No, eso sí, pero también tengo un temor terrible cada vez que salgo a un evento así y tomo y o si me acompaña mi señora, maneja ella o mi hijo, Tobía. Tobía ya está allá, ¿verdad? ¿Ya tiene que ir? No, ahora está en Estados Unidos. Se fue, ¿verdad? Se quedó a la universidad allá y él conducía, pero cuando es muy cerca de casa, sí, no no hay problema. Ahí, obvio, sí, bueno. Bueno, esa eliminatoria fue genial, fue bien las elecciones, estuvo, hacía los puntos en todos lados prácticamente. Yo creo que hicimos. Había suerte. Hicimos lo que teníamos que hacer, o sea, lo que se hacía anteriormente cuando nos tocaba jugar de local, nos hacíamos fuerte de locales y eso después ya nos daba la confianza para jugar afuera con mayor, a ver, podíamos enfrentar de otra manera. Cuando vos ganas tu punto de local, te da otro aire, te da otro enfoque para enfrentar los partidos afuera. Te infla y no puedes jugar en contra de cuando te infla demasiado o cuando el equipo está así, te da esa confianza y te va muy confianza de respeto. ¿Vos te inflas? A ver, vos te ha inflado. ¿Ya piro? Ya que te ha inflado vos con este asado, justo será. Ay, no será. Decime vos que tengas la experiencia de estar inflado. No, a la cobre será. Vos nomás lo metas. O sea, otro día, nunca más le inviten a justo Wilmar Villar, por favor. Bueno, nos fuiste al Mundial. Llegó la época de ahí al Mundial. Llegó ese momento. ¿Esperaste llegar hasta donde se llegó? Teníamos esperanzas, todos. ¿Todos? Todos. ¿Era antes ya de eso? Antes. ¿Antes ya? Antes. Antes teníamos la esperanza de lograr. Nosotros tuvimos la experiencia anterior, la del 2006, que nos fuimos a un Mundial que se luchó, se peleó para ir al Mundial, se logró ir al Mundial y no nos fue muy bien. Y el grupo no era como que tan fuerte como para quedarte en primera fase. Entonces, la experiencia nuestra decía, nos decía que si esa, si vamos a cometer el mismo, quizás no el mismo error, sino la misma suerte, no querer tener la misma suerte en el 2006, debíamos de esforzarnos el doble, de jugar en nuestro equipo y todo lo demás. No se dio eso de jugar todo en nuestro equipo. Pasaba lo que el Tata decía, cada vez que nos iba a una amistosa, decía, si ustedes no juegan en su equipo, yo no les puedo traer, así que intenten jugar, intenten jugar, intenten jugar. O sea, claro, vos estabas bien, acá ibas a estar bien. Claro, esa pues es la, obviamente que si vos estás jugando en tu club y te va bien y él te ve, es una cosa. Y había unos cuantos que estaban en Europa, pero el que más jugaba seguramente era capaz que Roque, Nelson, Barreto, Lucas, pero Pablo no jugaba mucho, Cristian no jugaba mucho. Pero no se notaba, como vos decís. No, por eso te digo, no se notaba, porque la diferencia dentro de la cancha hacía de que nos ayudáramos entre todos, no había mucho, los entrenamientos eran a full, en todo sentido, y cuando llegábamos acá nos sentíamos como en casa. Justo, si no jugabas al fútbol, ¿qué ibas a hacer vos? No, 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 no en el más sentido, boludo. No, no, me lo dejás picando. ¿Qué iba a hacer justo Villar? Ah, ¿qué profesión? De profesión. Ah, ¿de profesión qué iba a hacer? Sí. Y... ¿Te puedo dirá qué dijo Rambert? ¿Qué dijo? Profesor de matemáticas. Tener pinta de profesor de matemáticas es, en serio, guasú. No es de problema, eh, matemáticas es... Que libro de Valdor. Que libro de Valdor. No, yo me gusta mucho el diseño, la arquitectura, me hubieran encantado. A menos mal me diste rápido en arquitectura, no fuese diseño y de moda. Nunca se sabe. Hoy, hoy hay mucha libertad. Claro, por supuesto. Y hay que, se lo respetamos, no coincidimos, pero se lo respetamos. Sí, por supuesto. Bueno, te voy a mostrarlo, muchachos, y vos me vas a decir, ponerle, si él es un jugador, pinta de qué tiene, qué iba a hacer. Enrique Ramberbera. No sé. Su pelo lo es. Probablemente... ¿Esa? ¿Cara de qué? Algún motochorro más de Tepona. ¿Motochorro de Trinidad? No, no, sí, puede ser. Hay Trinidad que es su barrio por ahí cerca. Por eso. Sí, no, 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 sin sacarle... Sin sacar el mérito de los motochorros, ¿verdad? No, yo creo que nos quiere ofender a los motochorros. Claro. Entonces, Ramberbera iba a ser un buen motochorro. Buen motochorro. Buen motochorro. Buen motochorro. Mira un poco. Claro, puede entrarlo ya. Acá nuestro querido amigo. Primero mostramos a la gente y ahí está. Ah, Cristian. No, Cristian sí puede ser profesor. Él tiene pinta de profesor de física. No sé si física, pero sí alguna literatura. Él es un tipo pausado. Ah, bohemio. Sí, es tranquilo, reflexivo. Este iba a ser malo. Yo creo que este iba a ser... No voy a decir yo, después no me voy a decir vos. Voy a decir. Nelson la de vos. No, Nelson, papá. Nelson, viste la película de ese corazón valiente. Él está para pintarse, para rascarse. ¿Actor? ¿Actor? No, sí, a él le gusta esa cosa. ¿Actor iba a ser? Probablemente actor. Actor de película de acción. ¿Vos dijiste? No, y vos soñaste. A mí no, tiene toda la facha. Además le gusta. ¿Verdad? Además habla varios idiomas. Yo pensé que iba a ser tipo peleador MMA. No. Ah, ¿no es moquetero? No, este no es moquetero. No, es moquetero. Nelson la de vos no es moquetero. No, no, no. ¿Quién es el moquetero? Ortigosa. Néstor, ¿cierto? Me olvidé, Néstor. Él se da vuelta. Oye, volé a alguno a mi rúpata. No. Claro, vos moquetes. Sí. En el 2011. En el 2011, en la Copa América. Vos estabas dando una entrevista y todo churro. No, yo no estaba en entrevista. Vos estabas en entrevista. Yo estaba con vos. Ah, es verdad. Sí, en el otro lado. Es verdad. Después de los penales, fue. Sí. Yo estaba grabando a Justo y él estaba dando una entrevista y de repente veo que él mira y levanta así la cabeza y empezó a correr. Yo corría atrás, él no sabía qué pasaba. Hasta que llegamos ahí al... Fue, por eso te digo, Ortigosa fue el que armó todo ese quilombo. ¿Verdad? Sí. Pero está bien también. Yo creo que armó un espíritu de grupo ahí. Pero es cosa de fútbol. O sea, bueno, fútbol de barrio, lo que sea. Pero todos tenemos el barrio adentro. Todos tenemos el barrio adentro. No, varios barrios tenemos adentro. De las cosas. ¿Para qué? Yo también le doy pies, será. Eh, bueno, sí, está bien. Una comunidad tenemos. Volviendo al Mundial antes del 2011. Entonces, el partido ese contra... ¿Cuál fue el mejor? Obviamente fue contra España. El mejor contra España. Para nosotros el mejor. Como equipo, como... ¿Como lucha? El partido no fue luchado para nosotros. Ah, ¿no? El partido fue tácticamente bien hecho. Estructurado. Bien peleado, bien pensado. Y creo que el equipo hizo lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacer, cómo tenía que hacer, ante una selección que sin duda que era superior a nosotros técnicamente. Entonces, nuestras posibilidades se acrecientan cuando nosotros fuimos anulando, pasando los minutos, la estrategia que tenían ellos. Ellos querían tener todo el tiempo la pelota. Y como nosotros le sacamos la pelota, no sabíamos que hacer mucho con la pelota. No, pero se le saca... Se le llegaba a las tres. Las tres prácticamente se le llegaba. Mucha presión, mucha presión. Y eso creo que ellos mismos hablaron de muchas veces de que el partido más duro para ellos fue eso, donde ellos pensaron que podían perder. Entonces... Hasta ese punto llegó. Y eso demuestra que el partido nuestro fue casi perfecto si no hubiera sido por el resultado. ¿Por qué se repitió el penal? ¿Qué detajaste? O sea, el primero que... Por invasión. Por invasión fue, ¿verdad? Pero el segundo fue más penal que el primero. ¿Cuál segundo penal? Es que vos te tiraste porque no le... No sé, le hiciste lucha libre. Mostrame si cobró de nuevo. ¡Puto! La pelota ya pasó. Mostrame si cobró de nuevo. ¡Jaya! No, no cobró. Entonces no fue penal. Si había VAR... Si había VAR... Si había VAR, nosotros ya estábamos ganando 1 a 0. Por el gol de Nelson. Claro. O sea, es que... Ese partido fue como... Se sintió como ganado igual. Sí. Sí, se sintió como ganado porque... Yo creo que pusimos todo lo que teníamos que poner adentro. Es lo que estaba haciendo. Yo no sé si vos estás poniendo todo como pusimos nosotros en ese partido. Hay cosas que están quedando ahí afuera, pero nosotros pusimos todo al asador. Vos nos estás poniendo todo al asador. Entonces, a poquito. Arriba el matambrito. Sí, arriba el matambrito enseguida. Vamos a hacer un cambio, pues, nene. Vamos a hacer un cambio. Vamos a reforzar. Acá es la estrategia. La defensa se va para acá. Y acá es la delantera vamos a presionar acá. Este es el fuerte. Este es mi 10. ¿Dónde está el Tata ahí adentro? El Tata... Acá están todos. El Tata... ¿Qué me decía el Tata? Cerrando un poco la idea de lo que... Que pareciera como que nosotros lo dimos... La gente lo dio como ganado porque yo creo que entregarse de la manera como se entrega en cada partido de ese equipo mostró que se enfrentó de igual a igual a una selección que siempre se vio que era mejor que nosotros técnicamente. Pero en entrega, en disposición, en lucha, en orden, en estrategia, estuvimos ahí. Pero sí, para nosotros fue una lección de vida porque aún teniendo limitantes en muchos sentidos, en jugadores, en las preparaciones, en los clubes donde estábamos, en lo que era el mundial en sí. España encaró el mundial como favorito, a pesar de que no tenía mucha historia en un mundial. pero nosotros nos fuimos ganando de a poco el respeto de todos y terminamos siendo importantes en un mundial que para todos marcó historia. Aquí, con Pazampo, vamos a traer la cerveza de... Dame por la Rambert Beer. Rambert Beer. Pasamos por Rambert Beer. Es muy capaz de Rambert de hacer su propia marca. Rambert Beer. Rambert Beer. Hay una mezcla de todo ahí, ¿eh? Bueno, Ipa, una cerveza amarguita. Me gusta, me gusta Ipa. Amarguita. Me gusta. ¿Probaste ya? Sí, me gusta. ¿En serio? ¿Por qué te gusta? Porque es más fuerte. Me gusta la cerveza fuerte. ¿Te gusta fuerte? La cerveza fuerte. Sí, bueno. Bueno. En este caso, es lo que vos estás pensando, no lo que yo estoy diciendo. Claro, no. Yo no dije absolutamente nada. Vos tenés la mente morbosa, yo no. Yo no dije nada, yo no dije nada. Bueno, bueno, Ipa, después. Igual voy a brindar contigo porque quiero. Viene ahí, vamos a brindar. Salud con Rambert Beer, Ipa. Por una generación de jugadores maravillosos que tuvimos, donde coincidimos nosotros, por los jugadores que nos acompañaron, los que estuvieron antes, por nuestro gran Chava y bueno, por la selección. Yo creo que es una etapa maravillosa que habíamos pasado. te estoy decidiendo ya, ahora te puedes ir a dar la mentira. Gracias, gracias. Salud, salud. Te gusta fuerte, ¿eh? Justo venimos y ya está, boludo. Sí, está buena la parrilla. ¿Te gusta la parrilla? Me encanta. Este es de Produce Shop, parrilla multifuncional. Produce Shop. Sí, tenemos, tiene también la planchita. Ah, espectacular. Y tiene la estaca, obviamente. ¿Quién era tu ídolo del fútbol? Tenía un arquero que jugaba en el Manchester United. ¡Hala! ¿Legal? Sí, Peter Smeichel. Era mi, me gustaba. Sí, después le conocí a Peter Smeichel, yo decía, yo soy Peter Smeichel. ¿Quién era? Yo te voy a ayudar en eso, tengo mucho miedo, Pichi, que se te caiga eso. Espera, 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 espera. Ay, no, tranquilo. Ay, yo llevo bien el, yo domino el balón, papá. Y tu despedida, era tu despedida. Y me despidieron la pandemia. Tuviste que ir lejos, ¿verdad? No, la despedida, sí. fue un retiro, el último partido. El último partido, sí, en realidad todavía tenemos pendiente un partido de despedida. ¿Cuándo voy a hacer? Pero y eso puede hacer siempre en cualquier momento. Con muchos jugadores, compañeros tenemos buena amistad, sin duda, y vamos a coincidir en algún momento de querer hacer algunos partidos en el interior del país. ¿A los cuántos años viniste acá? Yo tenía 15 años. ¿15 años? ¿Solito viniste? Vine en la pensión, sí, de esos no me vine. ¿En la pensión tuviste? Cinco años de la pensión. De las olas. Ah, eso ya está. Vení pues, de justo. Pasá pues. Me mojé por ahí, mira. Purete se ve, te decía. No se ve, está purete. Este es el matramito de cerdo. Ese es un chimichurri que dice, espectacular, solo para vos. Pensándolo vos. Pensé en vos. Mmm. Buenísimo está. ¿Cuál? Ok, pues vete, el chimichurri también. Para el grupo de Sudáfrica, cuando nos juntemos, ya tenemos asadero. Sí, ¿verdad? Y así va a darse asado. Sí, pues. Ah, no, 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 no. Pero ustedes... Siempre se iba a comer nomás. No, pero ustedes son vivos. A los otros les pagan, a mí me van a llevarse gratis, van a hacer labura como el negro ahí. Encima son 200 somos. Pero esto no es laburo, pichín. No, esto es un placer. Dite, y bueno. Esto es un placer. Ya está ya. Hecho. Ya conseguimos la tabla. ¿Te gusta la booty? Sí. Tiene un toque picante. Leve. Casero. No te digo dónde se hace, pero... ¿Te acordaste, de verdad? No, no, acá cerca un señor. Espectacular. Qué rico, ¿verdad? Diferente. ¿Verdad que es diferente? Es diferente a la botifara normal. Sí, tiene un toque picantito. Sí. Está purete. Ya vamos a mostrar a los muchachos, vamos a mostrar dónde queda este. Saluda a Don Flores, que me provee el botifara a mí. Sí, pero esta botifara es espectacular. Muy rica está. Y voy a probar este también. Metele ese, a ver qué. Y yo traje el tupper ahí para llevar todo después. Dale, ya está. Mira todo lo que hay. Estoy y toca la dieta acá. Yo soy el único gordo. ¿Qué fue lo que comiste en Sudáfrica que te sorprendió a vos? El bisonte. ¿Qué comiste? Bisonte, carne negra. ¿Y por qué nosotros no comimos eso? Porque ustedes estaban todos y bien, yo no puedo comer esto, yo no como esto. Y nosotros comíamos todo. Bueno, no todo. Te vas a caer vos solo. Sí, mejor lo vas a ir nomás. Cortá nomás ahí. No, no va a mostrar la foto. No va a mostrar la foto. ¿Ya mostré la foto? ¿Mostáte? No, nada. Para que vean nomás, mami. A ver si le reconocen a este muchacho. Nos estaba haciendo asado en ese momento porque nos estaba vestido con carbón. Ja, 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 simpático. O sea, es el susto que me pegué cuando te vi el susto. Yo no me imagino. ¿Tu compañero fue? ¿Vos sabés quién fue? Sí, Rudy Lescar. Sí, el mismo. ¿Cuándo hacemos el programa? Cuando quiera. Cuando quiera, cae nomás vos. Los viernes. Los viernes que la vamos acá. Ya, así vengo de paso y como otra vez. Cae nomás. Siempre la he encontrado a uno de los perros. Eso es más te digo. No importa, yo voy a acompañar. ¿Total a la calle? Sí, total, acá hay el uno que está comiéndolo y se han invitado, así que... Siempre hay un pirata. Bueno, justo, gracias, loco. Vamos a brindar. Gracias por venir. Salud. Salud. Que se cumplan siempre todos tus deseos y que vaya para adelante siempre laburando a la hora de nuestra selección. Ojalá, ojalá que sí. Desde otro lugar, a mí me ha tocado estar en la selección muchísimo tiempo y jugando al fútbol, en la cancha, obviamente. Y hoy desde afuera de la cancha pareciera que es más fácil, pero mucho más complejo. Y te pones más nervioso, sufres más... Más ansioso, ¿verdad? Más ansioso. Sí, porque es difícil trasladar toda la energía, todo lo que tenés adentro si no entras a la cancha. Pero hay una buena... Hay una buena ilusión de parte nuestra. Hay mucho trabajo, hay mucha responsabilidad detrás, pero no vamos a cansar de... No nos vamos a cansar de... de trabajar y de querer ir para adelante, porque creo que tenemos con qué hacerlo. Desde la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores y todo lo que componen las selecciones... No solamente la mayor, también las selecciones menores, las femeninas, que hicieron un laburazo. La de futsal, FIFA, la de fútbol, playa, los puinandís. Todo cuando uno se pone en la camiseta de la selección, tiene que transmitir de que realmente quiere estar ahí y que es un orgullo y un honor poder vestir la camiseta de la selección. No solamente venir y vestirla y me saco una foto y me voy. No es palita, gran y eso, ¿verdad? Bueno, creo que eso nos sirve porque eso nos va a llevar más para atrás. Tenemos que seguir nosotros pensando que nuestra camiseta es que no tiene precio ponerse la camiseta. No tiene precio en el sentido de que no es imposible evaluar monetariamente o materialmente el ponerse la camiseta de la selección y representar a un país. Es un orgullo enorme, pero también es una responsabilidad. Así que ojalá podamos seguir creciendo y teniendo jugadores y valores importantes para que nuestra selección nos represente nuevamente en un mundial de gran manera. Te quiero hacer un gran obsequio. ¿Sí? ¿A vos que te gusta? No, no, no. El tereré, así nomás decir. No vaya si el tereré o el mate o cualquier otra cosa, pero no vaya si... El ilex paraguariensis. Eso es. Ahí está, ahí está. La hierba mate. Sí, sí. No iba así, chuparla, por favor. No, vete. Pero mira, una linda bombillita para tu matero que tiene un mate así de grande. Fero mate tener. Este mate no es. Este mate es acá arriba. No, no, no. Es chiquito, me corté el pelo. Muy bien, muy bien. Este es un regalo de los amigos de La Bombilla. La Bombilla, grandes amigos de La Bombilla. Sí, porque vos también soy así. Gran devedor. Gran devedor. Gran devedor. ¿Tenés Pimforcom, vos? No, sí, ¿te manco Pimforcom? Claro que sí. ¿A vos estás adentro, vos? Yo nunca salí, vos. Gracias, loco. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya te digo, la próxima paso de nuevo. Vuelo al pasar por acá, si hay un asadito y ya me meto. Los viernes tarde. Vení nomás, vení nomás. Gracias, Manu. Gracias, Pichi. Gracias, gracias. Gracias. Éxito. Puto, cuidado. Cuidado.